Hola mis queridísimos viajeros, ¿listos para un viaje de lujo? Acompáñenme en esta aventura donde les mostraré los 10 destinos favoritos del mismísimo Cristiano Ronaldo. Sí, así como lo oyen, ese futbolista que parece que tiene el mundo a sus pies. Y con razón, prepárense para descubrir playas de ensueño, ciudades vibrantes y hoteles que ni en sus mejores sueños. ¿Se imaginan vacacionar como él? Bueno, aunque no tengamos su fortuna, soñar no cuesta nada, ¿verdad? Vamos a descubrir juntos los rincones del mundo que han conquistado el corazón de CR7. Abróchense los cinturones que despegamos. Y nuestra primera parada nos lleva a la tierra que vio nacer a este campeón, Madeira, Portugal. Esta isla, situada en el océano Atlántico, es conocida por su belleza natural y su clima subtropical, lo que la convierte en un destino perfecto para cualquier viajero. Una isla llena de encanto, con paisajes que parecen sacados de una postal. Desde sus montañas verdes hasta sus acantilados dramáticos, Madeira ofrece vistas que quitan el aliento. Aquí, Cristiano no solo se escapa del ruido de la ciudad, también recarga baterías junto a su familia. Es un lugar donde puede relajarse y disfrutar de momentos preciosos con sus seres queridos. Imagínense, playas de arena dorada, aguas cristalinas y una tranquilidad que solo se encuentra en un paraíso así. Las playas de Madeira son perfectas para nadar, tomar el sol y simplemente desconectar del mundo. No me sorprende que Cristiano siempre vuelva a sus raíces, porque como dicen por ahí, como en casa, en ningún lado. Aquí, puede reconectar con sus orígenes y recordar de dónde viene. Y para muestra, el Museo de CR7 en plena capital, Funchal. Este museo es un tributo a su increíble carrera y logros. Ahí encontrarán desde sus trofeos más importantes, hasta la réplica de la bota de oro. Cada rincón del museo cuenta una historia de dedicación y éxito. Una experiencia que ningún fanático del fútbol se puede perder. Visitar el museo es como hacer un viaje a través de la vida y carrera de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Y de una isla paradisíaca, nos vamos al desierto más lujoso del mundo. Aquí, el lujo y la opulencia se encuentran en cada rincón, ofreciendo una experiencia sin igual. Dubái, la ciudad donde los sueños se hacen realidad. Y más si eres cristiano Ronaldo. Esta metrópolis es un verdadero paraíso para los amantes del lujo y la extravagancia. Aquí, nuestro futbolista estrella se pasea en yates de ensueño, disfrutando del mar y del sol en un entorno de máxima exclusividad. Disfruta de cenas en restaurantes elegantes con vistas increíbles, donde cada comida es una obra de arte culinaria. Y se junta con la gente más importante, compartiendo momentos inolvidables con la élite mundial. Dubái es sinónimo de riqueza, de experiencias únicas. Y cristiano lo sabe. Desde sus enormes rascacielos que tocan el cielo, hasta sus centros comerciales que parecen sacados de una película del futuro, llenos de tiendas de lujo y entretenimiento sin fin, esta ciudad lo tiene todo. Cada rincón de Dubái es una muestra de su grandeza y modernidad. Y claro, no podemos olvidar las playas de arena blanca y aguas azules, perfectas para relajarse bajo el sol y disfrutar de un día perfecto. Perfectas para relajarse bajo el sol, donde cada momento se convierte en un recuerdo inolvidable. Un verdadero oasis en medio del desierto. Un lugar donde el lujo no tiene límites, y cada experiencia es más impresionante que la anterior. Nuestra siguiente parada nos lleva a la isla que nunca duerme, Ibiza. Famosa por sus fiestas increíbles, sus DJs famosos en todo el mundo, y una energía que te atrapa desde el primer momento. Y sí, Cristiano Ronaldo también se ha enamorado de esta isla. Aquí, se le ha visto disfrutando de la noche en los antros más exclusivos, navegando por las aguas transparentes del Mediterráneo en yates de lujo, y por supuesto, tomando el sol en playas de ensueño. Ibiza es el lugar perfecto para desconectar, dejarse llevar por la música, y disfrutar la vida al máximo. Y si es lo suficientemente bueno para Cristiano, es lo suficientemente bueno para nosotros. Cambiamos de aires y nos vamos a la siempre soleada Marbella, un destino clásico que nunca pasa de moda. Aquí, Cristiano encuentra la paz y la tranquilidad que necesita para recargar energías. Imagínense, casas de lujo con vistas al mar Mediterráneo, campos de golf de primera clase y una comida deliciosa que te hará chuparte los dedos. En Marbella, la vida es un lujo. Cristiano aprovecha para relajarse en familia, disfrutar de la tranquilidad de su hogar lejos del ruido de la ciudad y, por supuesto, mantenerse en forma en los mejores gimnasios de la zona. Prepárense para brillar. Nuestra siguiente parada nos lleva a la ciudad que nunca duerme, Las Vegas, un lugar donde la fiesta y la diversión no tienen límites. Cristiano, como buen amante de la adrenalina, no puede resistirse a los encantos de esta ciudad. Casinos, espectáculos increíbles, hoteles temáticos que te dejarán con la boca abierta y, por supuesto, fiestas que duran toda la noche. Las Vegas es un lugar para dejarse llevar, probar suerte en los casinos, disfrutar de la comida más extravagante del mundo y vivir experiencias inolvidables. Un destino que, sin duda alguna, está a la altura de Cristiano Ronaldo. Y de la ciudad del pecado, nos vamos a la elegancia y sofisticación de la Riviera Francesa, a la mismísima Saint-Tropez. Un lugar de ensueño, donde los yates de lujo navegan por las aguas azules del Mediterráneo, las tiendas de diseñadores famosos se alinean en las calles y la atmósfera tiene un glamour único. Cristiano Ronaldo, como buen amante del buen gusto, no puede resistirse a los encantos de este lugar. Aquí, se le ha visto disfrutando de días soleados a bordo de impresionantes yates, cenando en restaurantes con estrellas Michelin y, por supuesto, disfrutando de la noche en los antros más exclusivos. Prepárense para vivir la energía vibrante y única de la Gran Manzana. Nuestra siguiente parada nos lleva a Nueva York, una ciudad que nunca duerme, llena de vida, cultura y experiencias únicas. Desde el bullicio de Times Square hasta la tranquilidad de Central Park, cada rincón tiene algo especial que ofrecer. Y sí, Cristiano Ronaldo también se ha enamorado de esta ciudad. La estrella del fútbol ha sido vista disfrutando de todo lo que Nueva York tiene para ofrecer. Aquí, se le ha visto caminando por las calles de Manhattan, admirando los imponentes rascacielos y la arquitectura icónica que define el horizonte de la ciudad. Disfrutando de obras de teatro en Broadway, visitando museos famosos como el Met y el MoMA, donde el arte y la historia cobran vida. Y, por supuesto, disfrutando de la comida de todas partes del mundo que ofrece la ciudad. Desde los hot dogs callejeros hasta los restaurantes de alta cocina, Nueva York es un paraíso gastronómico. Nueva York es una mezcla de culturas, un crisol donde se encuentran personas de todos los rincones del planeta. Un lugar donde todo es posible, donde cada día trae nuevas oportunidades y aventuras. Donde la energía te contagia a cada paso y la música y el baile llenan las calles. Y donde siempre hay algo nuevo por descubrir, desde mercados callejeros hasta las últimas aperturas de tiendas de moda. Una ciudad que, sin duda alguna, está a la altura de un campeón como Cristiano Ronaldo. Nueva York y CR R7, una combinación perfecta de grandeza y pasión. Cámara, luces, acción. Nuestra siguiente parada nos lleva al festival de cine más famoso del mundo, Cannes, un lugar donde el glamour y la elegancia se respiran en el aire. Las estrellas de Hollywood caminan por la alfombra roja, los directores presentan sus películas más esperadas y la ciudad se convierte en el centro del cine. Y sí, Cristiano Ronaldo también se ha dejado llevar por la magia de Cannes. Aquí, se le ha visto codeándose con celebridades, disfrutando de las fiestas más exclusivas y, por supuesto, relajándose en las playas de la Riviera Francesa. Prepárense para tentar a la suerte. Nuestra siguiente parada nos lleva al principado más glamoroso del mundo, Monte Carlo, un lugar donde los casinos son legendarios, los yates de lujo adornan el puerto y la vida nocturna es sinónimo de exclusividad. Cristiano Ronaldo, como buen amante de la adrenalina y el lujo, no puede resistirse a los encantos de este lugar. Aquí, se le ha visto probando suerte en los casinos más famosos del mundo, disfrutando de la velocidad a bordo de coches deportivos de lujo y, por supuesto, relajándose en las playas de la Costa Azul. Nuestra última parada nos lleva a un paraíso en el Mediterráneo, Cerdeña, una isla italiana famosa por sus aguas cristalinas, sus playas de arena blanca y su atmósfera tranquila. Aquí, Cristiano Ronaldo escapa del ruido de la ciudad y encuentra la paz que necesita para recargar energías. Imagínense, días de sol a bordo de un yate, baños en playas escondidas, cenas románticas con vistas al mar y, por supuesto, disfrutando de la deliciosa comida italiana. Cerdeña es un lugar para perderse, para reconectar con la naturaleza, para disfrutar de la dolce vita, y para crear recuerdos inolvidables. Un final perfecto para nuestro viaje por los destinos favoritos de Cristiano Ronaldo. Y así llegamos al final de nuestro viaje por los 10 destinos favoritos de Cristiano Ronaldo. Desde islas paradisíacas hasta ciudades vibrantes, hemos descubierto los rincones del mundo que han conquistado el corazón de este campeón. ¿Quién diría que detrás de ese futbolista imparable, se esconde un alma aventurera con un gusto exquisito por los viajes? Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este recorrido. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras aventuras. Hasta la próxima mis queridos viajeros.